He llenado tu tiempo vacío de aventuras y más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra y fe Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi gorro guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi gorro guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas tantas llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi gorro guarde para ti Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Ven, ven, devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Ven, devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio tus momentos de placer Son ansias de amarte, deseos de mi carne que hacen que te llame, ven, devórame No quiero esa sensualidad Devórame otra vez, devórame otra vez